Hola amigos de Blender, hace unos pocos días Baje un programa En 3D Que es para Construir Para diseño interior Puedes construir una casa Aumentar las ventanas Puertas, paredes Y al mismo tiempo que estás Haciéndolo Dibujando Tu plano En la parte de abajo Tiene Te lo renderiza virtualmente Y puedes ver como está quedando En 3D Su nombre es Squid Home 3D No puedes encontrar la página de ella Buscándola en tu buscador Y Es gratis Es muy fácil Y bueno yo Lo he utilizado unos 2 o 3 veces Para probarlo Y me parece muy muy bueno Y esto lo combino con Blender Pues Puedes grabarlo En 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 un formato que Que Blender le puede importar Entonces te voy a enseñar Esto lo hice Esta foto lo hice En Squid Country Y ahora te mostraré Como exportarlo A Blender Bueno Volví Esto Estoy Por aquí En Blender Déjame borrar Esto que tengo aquí Lo que queremos Ahora es importar El modelo Que dice Squid 3D Home Perdón En Squid Home 3D Y para esto Seleccionaremos File Import Y buscaremos la opción Wavefront.obg Que es el formato Que se puede grabar Que se graba En Squid Home 3D Y es por eso Que puedo importarlo A Blender Porque También tiene esta opción Para poderlo importar Le damos aquí Buscamos en nuestra carpeta Donde está guardado Yo creo que lo tengo en documentos Si aquí lo tengo Escogeré Probaremos esta A ver Si es No olvide el nombre Realmente Si esta es Ok Veremos con nuestro botón Ok Dejame ver Lo escalaremos Un poco Si esta es Y mira La tengo La tengo La tengo La tengo Entonces Puedes ver Que Que Nosotros Podemos observar Lo haremos un poco Más pequeña Ok Ahora si Lo haremos un poco Más pequeña Y lo que pasa Es que Esta es una dimensión En el En el Escalamos Estuve en una dimensión Muy grande Y aquí podemos Escalarla Más pequeña Y poder verla Ok Para que veas Es Es el mismo modelo Que te enseñé Hace unos pocos minutos Le damos aquí Le damos aquí Le damos aquí Ahí Le damos a textura Y verás Que Y verás Que Es Nuestro mismo Modelo La estoy Duplicándola Estoy duplicándole Los focos Para poderlo ver mejor Y que tú puedas ver Que es el mismo Modelo Que Renderice Hace unos pocos minutos Si le damos a F12 Entonces Verás Que Se renderiza En Blender También Con las texturas Y todo Bueno Espero te haya disfrutado Este video Y bueno Hasta la próxima